El programa hoy, conducido por Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Jorge Burrovan Rankin, Raúl Maraiza, Natalia Tellez y Maca Carriedo, está nuevamente en la controversia, pero no por algo que haya pasado, sino por lo que habló una de las conductoras En un video, balconean a Maca Carriedo hablando mal de la producción de Televisa Varios medios de espectáculo retomaron el video de balconeados, en el que aparece Maca junto al Burrovan Rankin, dialogando con Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado Alejandro González Yañez, coordinador del PT, Raúl Bolaños Cacho, del Partido Verde, y Damián Cepeda, del PAN Como parte del programa Si me dicen no vengo, conducido por Joaquín López Dóriga, Maca cuestionó a los políticos que se cambian de partido, ya que, según lo que ella piensa, comprometen su ideología por más poder De pronto cambian solo por tener un cargo, eso como ciudadana me enoja, no son damas chinas El Burro opinó sobre la próxima legislatura a cargo de Morena, y espera que cumplan lo que dijeron Se requiere coherencia entre lo que se hace, se dice y se piensa, para seguir un mismo camino Morena tiene la oportunidad histórica de salir en hombros, si cumplen todo lo que prometieron Entérate, Laura Bozzo, lista para entrar a los hogares mexicanos muy pronto detrás de cámaras Sin embargo, lo que está causando polémica es lo que Maca Carriedo dice detrás de cámaras al término del programa y con el micro abierto Cuando sales en O, ya eres automáticamente tonto, respondió la conductora luego de que Damián Cepeda le dijera Te jalaron a un terreno donde normalmente no Porque elogió las buenas opiniones de Maca sobre la política Pues no esperaba que una conductora de televisión pudiera estar en un panel como ese Entérate, ¿recuerdas a Aris Sida novio muerto con doloroso mensaje por su cumpleaños según apellido de Maca? Controversias Esta no es la primera vez que Maca Carriedo se encuentra en boca de todos Hace unas semanas, Carmen Armendariz la despidió del programa Intrusos Luego de que Maca se quejara que fue víctima de homofobia por parte de Aurora Valle Una de las conductoras del programa que lidera Juan José Origel Y porque no hubo castigo para Valle Con información de Grupo Fórmula sigue leyendo Salvador Mejía, otro productor despedido de Televisa con Paranadual y va con un tamal oajaqueño Al aparecer en alfombra roja preferí un final cordial a una vida infeliz Dice Gabriel Soto sobre divorcio precalifica tu crédito PYME Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas Y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete al canal!